Hoy nos vamos a la zarzuela y no nos vamos a Madrid, nos quedamos en Sevilla con amores, romanzas y el viejo don Hilarión. Hemos querido, con el libreto de Javi, querer hacer un pequeño homenaje a todas las zarzuelas. Se representa esta tarde y mañana en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias del Trabajo. Esta zarzuela tiene un fin cultural. Bueno, pues el tratar de acercar la zarzuela a todo el pueblo de Sevilla. Pero sobre todo un trasfondo benéfico, ya que parte de la recaudación será donada a la Asociación de Síndrome de Down de Sevilla y Provincia. No les vamos a desvelar nada del libreto ni del resultado final, pero con este ensayo les adelantamos una pincelada. Varias historias se suben al escenario. Pues yo soy Constanza y soy pues la típica española de dicharachera y con mucho arte, muchas gracias. Pues mi personaje es Teresa, que yo soy una niña que ha estado viviendo en Inglaterra unos años internada, aprendiendo inglés, porque mi padre me llevó para allá. Y ahora cuando he vuelto otra vez a España me ha obligado a casarme con un viejo. Y al final, lo que cuenta es disfrutar con el personaje y hacer disfrutar al público. Pues muy bien, ya el año pasado nos llevamos muy buen sabor de boca con la verbena de la paloma y nada, y este año esperemos que salga igual o mejor. Bueno, lo pasamos muy bien, nos reímos muchísimo porque además esto es hacer teatro y aparte de que es que hacemos muchas gracias, ¿no? La gente se va a reír mucho seguro, nos reímos entre nosotros. Esta tarde a las 8 tienen una cita con la zarzuela.